Domingo, las seis de la mañana, empieza a amanecer. Hay un poco de niebla. Ahí está Rubén. Está dormido todavía. Ah, está despierto ya. Yo llevo despierto ya una hora, macho, desde las cinco de la mañana. Pues aquí estamos, metidos dentro del saco. A la funda Vivac. Y a ver si en este hotel se duerme, no se duerme mucho. Lo que hay. Domingo ya estamos recogiendo, ya hemos desayunado. Ya estamos recogiendo el campamento. Dejando aquí que se termine de secar un poco la condensación que ha habido en la noche. Y aquí guardado la esterilla. La funda Vivac. El saco de dormir. Ahí guardado, para meter todo en la bolsa. Luego, cuando doble la tienda, va todo dentro de una sola bolsa. Atado ahí atrás. Y nos vamos a continuar lo que queda del día de hoy. Gracias. Y nos vamos a continuar. ¡Gracias! Bueno, esto es el cañón del Ebro, en uno de sus tramos, donde va la garganta. Estamos como en ese cortado, estamos como en eso, pero en este lado de aquí, en la parte de aquí del centro. En un sendero que transcurre aquí, pegado al cañón, un sendero ancho, en el que no hay, por lo menos en el sentido que nosotros hemos entrado, ninguna prohibición de circular. Claro, o sea, bien. Sabe un coche. No, esto tiene de ancho bajo casi 3 metros. Menudo paraje. Sitio chulo, Rubén. Esto no se ve yendo con tacones. Hay, hay, hay. Exactamente. No hace falta irse a Suiza, ni a Alpes, ni a ningún sitio por ahí, para tener unos paisajes y unos sitios, ¿verdad? Que te deleiten la vista. Ni ir con tacones, pasar por las ciudades ahí, de pitiminí. Disfrutar es esto, la naturaleza. Por lo menos para los que entendemos este mundo de esta manera, así. ¡Gracias! 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 Bueno, ya de regreso en casa, hemos hecho 565 kilómetros en este fin de semana, en esta ruta mixta off-road y carreteritas secundarias, y el consumo medio de estos 565, desde todo lo que habéis visto en el vídeo, es de 3,6 litros a los 100, así que bien por onda, por su consumo muy contenido. Gracias.